A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Se acercan a paso agigantado las elecciones del 17 de diciembre, domingo. Y para convencerse de todas las dudas que tenemos los ciudadanos respecto a esta elección, estamos al teléfono con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Andrés, muchas gracias por recibir este llamado. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Aquí a tu disposición. Ya, tengo una lista de preguntas que la gente está aportando. Salió la nómina de vocales. Los que se tienen o se quieren excusar, ¿cómo lo hacen? Ellos lo tienen que hacer por mail a las juntas electorales. Las direcciones de las juntas electorales están en la página web del CERVEL. Y tienen plazo hasta mañana miércoles, lunes, martes y miércoles. Y hay causales, que es bien importante mencionarlas. Digamos, edad mayores de 70, aunque en general nosotros no se designan, las juntas no designan personas mayores de 70. Y hay otras causales, mujeres embarazadas. Las madres o padres de hijos menores de dos años. Están también en las personas que desempeñan en hospitales, digamos, cuidadoras, desde luego personas enfermas, digamos. Personas que tienen más de 300 kilómetros de distancia de los locales. Esas son las principales. ¿Cuántos son? ¿300 o 200? No lo escuché. 300. En el caso de los vocales son 300. Ya, 300. En el caso de los electores son 200. Perfecto. Electores 200, entonces... Eso es para votar, ¿no? Para votar, eso es así. Oiga, me hacía una pregunta aquí a alguien que lleva como siete elecciones. Sí. Sí, es que es una cuestión anecdótica más bien, pero igual es interesante. Cuando la reemplazan porque no ha podido, porque tiene funciones críticas, ¿esa persona siempre nominan a la misma persona o van cambiando cada elección? No, van cambiando. Los nombramientos de vocales duran cuatro años. Hacen dos para educación de las municipales y tres para educación de las parlamentarias. Ahora, si tú sacas la cuenta, desde mayo del 21, efectivamente, nosotros hemos tenido cerca de ocho elecciones, digamos. Claro, claro. En la elección de mayo, la segunda vuelta de gobernadores en el año 21, después tuvieron las primarias presidenciales, en las elecciones presidenciales de noviembre del 21, la segunda vuelta, después tuvimos el principio del año 22 y la de aconsejar el consejo este año 23, digamos. Claro, le ha tocado muy duro en esta etapa. Entonces, claro, mira, la ley, esto no se ha previsto. O sea, obviamente, ante estos dos grandes procesos electorales, que eran municipales y parlamentarias, y ahí a las personas se les congaba. Pero, claro, le ha tocado duro, yo no me conozco. Entonces, cada cuatro años se renueva la nómina. Sí, tienen que entender que están trabajando con la democracia y para el bien común. Me preguntan acá si es pago o no hay pago para ser vocal. Sí, hay pago. Ah, no. Por ser vocal hay un bono, digamos, fiscal que se les paga de dos textos de unidad de joven. Oiga, otra cosa. También me preguntan acá sobre las multas. Porque la gente está un poco hastiada del proceso, todo esto es hipótesis. No son ni una evidencia empírica, salvo la encuesta que demuestra que la gente está cansada. Muchos dicen, va a aumentar la abstención. Como, insisto, como hipótesis. ¿Qué pasa con las multas? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Quién las hace cobrar? Porque siempre hay confusión ahí. ¿Y qué pasó con el último proceso electoral? ¿Si esas multas se hicieron efectivas o no? Ahora, tú te pasaste aquí a la multa de no votar. Hay una multa para los vocales que no se presentan. Y hay una multa distinta para los electores que no votan. Ah, perfecto, ya. Para los vocales que no se presentan, a cumplir su función, van entre dos y ocho UDM. Son multas altas, ¿ah? Este es ciento veintiocho mil pesos. Claro, alto. Sí, alto. En el caso de los electores, la multa por no votar va de media UDM a tres UDM. Entre treinta y dos mil pesos a ciento noventa y dos pesos. Ahora, nosotros denunciamos a todas las personas que no votan a los juzgados de policía local. Los juzgados de policía local los citan, digamos. Y ahí el juez lo puede absolver, desde luego, si el profesor ya tiene algunas excusas que estaban en la ley. Y si no, le pasa la multa entre los rangos que le acabo de decir. Y la multa va de beneficio municipal. Ahora, nosotros solo hemos denunciado los del principio del 22. Nosotros tenemos un año para denunciar. O sea, todavía las denuncias no se hacen respecto de la elección de mayo del Consejo. Ah, mire, qué buen punto está marcando, ¿ah? Sí, sí. Entonces, ahora, de las elecciones del año pasado, sí se terminaron las denuncias. Y ahí los juzgados de policía están citando a la gente más disímiles. Uno más rápido, otro más lento, digamos. Y sí se están pasando cortas. Ya, o sea, los que no votaron en mayo y están diciendo eureka porque nadie lo ha citado, wait, porque todavía falta la citación. Sí, ahí es que nosotros estamos revisando padrones. Nosotros tenemos que revisar los padrones de acuerdo a las firmas de las personas, por manual, lamentablemente, y con mucha dedicación para ver qué nos votaron y preparar estas denuncias. Son cerca de dos millones, creo. Ah, mire, claro, porque además uno tiende a pensar que puede ser aleatoria el cobro porque para un juez... O sea, ustedes denuncian a todos, pero la municipalidad tendrá que tomar en cuenta porque si hay dos millones y medio de personas que no pagaron, hay algunas municipalidades más grandes que no van a poder, por una cuestión de tiempo, de días laborales, cobrar todo. Sí, bueno, es un problema, mira, eso como... Se pusieron el principio de salida del año pasado, se puso excepcionalmente obligatorio, pero ahí a todo el Parlamento parece que le gustó el tema, y modificaron la constitución vigente de ahora, y el cuoto va a ser obligatorio en todas las elecciones. Y también el proyecto de constitución viene como otro obligatorio. Entonces, aquí se va a aceptar ya todo el Parlamento, un proyecto que va a determinar cómo se aplica, y ahí va a haber una discusión, si esto sigue siendo juzgado de policía local, o lo toma al servil administrativamente, para que una vez que se le pase la punta a la persona, reclame a un tribunal, está por ver el procedimiento. Por el momento seguimos con el procedimiento anterior, digamos, el que te acabo de describir. Ya, o sea, todo eso que podría pasar esta vez en esta elección no va a pasar, así que seguimos con las mismas condiciones. Así es. Oiga, Andrés, también le pregunto, el tema que hubo cierta problema por la georreferenciación, en general funcionó bien, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos podido georreferenciar el 84% de los domicilios, ¿verdad? Tenemos un 16% en el cual no podemos avanzar básicamente por la calidad del domicilio, y por su condición principalmente rural, que es muy vago, digamos, ¿ya? La persona vive en el kilómetro 5 del camino tal parte, digamos, o sin número, etc. Entonces, ahí es donde topamos. Ahora bien, tuvimos algunos problemas en mayo, en la última elección, pero los corregimos, hemos hecho un esfuerzo fuerte durante estos meses, cinco meses, con geógrafos, cartógrafos y trabajando descentralizadamente en las direcciones regionales para ir viendo todo tipo de reclamos y situaciones y corregirlas, ¿no? Así que hasta el momento vemos que hay pocas denuncias. Ahora, hay que tener en cuenta, eso sí, que esto se hace con el domicilio, que la persona tiene registrada en el CERVEL. Hay personas que se han cambiado de domicilio y ahí no nos han informado eso. Entonces, obviamente, nosotros ahí, si la persona no actualiza, no lo podemos asignar correctamente. Y hemos hecho campaña para que cambien los domicilios o lo actualicen. Ha habido buenas respuestas a esa campaña. Desde que partimos con esto, digamos, como unos dos millones de personas, no, un millón seiscientas mil personas que han corregido domicilio. Y también hay que tener en cuenta que nosotros no asignamos necesariamente al local más cerca del domicilio, ¿no? Ojalá no se nos pudiéramos mover los locales de votación, digamos, ir distanciándolos correctamente, pero tan fijo. Y cada local tiene una cierta capacidad. Entonces, nosotros tenemos que poner un área adyacente a ese local. Y es probable, y todos los electores del área adyacente, obviamente, van a dar a ese local. Pero es probable que hay electores que están en la frontera, por así decir, del área adyacente, que le puede tocar más cerca al local del otro lado. Claro. Pero no es posible, digamos, darle el gusto. Pero sí, o sea, no es el local más cercano necesariamente. En muchos casos lo es. Pero si no, es uno cercano igual, ¿no? No es en el otro extremo de la comuna. Esto respecto de la gente que ha sido referenciada. Claro, que han sido cambiados. Yo creo que es una ley que ha mejorado mucho el acercamiento a las locales. Estamos conversando con Andrés. Sí. Tenemos problemas. No es fácil este tema. Estamos conversando con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Andrés, comienza, ¿cuándo parte la prohibición de divulgar encuestas? 15 días antes de la elección. O sea, estamos el 2 de diciembre, ya este sábado ya no se puede. Sí. Ya. Y eso es, para precisar, no es la prohibición de hacer encuestas, sino que más bien de divulgarlas. Sí, es la prohibición de divulgarlas. Ya. Y pasó la vez pasada. ¿WhatsApp se entiende por divulgación? Sí, en general, sí. Nosotros creemos que no. O sea, aquí hay encuestadoras que la hacen y la reparten a su círculo cercano, bajo reserva, pero en el fondo de ese círculo no cumplen la reserva y la multiplica por otra parte. Claro, a lo que voy a decir, si una persona... Al espíritu de la ley, digamos. Claro, si una persona lo divulga por un WhatsApp privado y eso se filtra, ¿es delito? El encuestador, no, delito no es, son sanciones de multa, digamos, pero el encuestador debe tomar las medidas, digamos, para que no se divulgue su cuesta, digamos, ya y cumpla con el espíritu de la norma. Ahora, a nosotros no nos parece los 15 días, creemos que se ha exagerado, ¿no? Sí, además porque... Pero bueno, tenemos que hacer cumplir la ley. No, es que las condiciones actuales en otros países de Europa, usted es experto en el tema, lo sabe que hay países donde se publican las encuestas nacionales en otro país y quedan exentas de la pena, porque están divulgándola bajo otra jurisprudencia. Sí, pero esas son un poco antimeñas, digamos, para el cumplimiento de la ley. Nosotros creemos que esto debería ser un periodo más corto, ¿no? Claro. Puede ser incluso los tres días en que se sucede la propaganda, o sea, la propaganda termina el jueves antes de la elección, digamos. Sí, pues hay un problema de asimetría y información, porque a alguna gente le llega la encuesta, a otras no, pues. Y andan todos pidiendo la encuesta. Nosotros creemos que estas vedas antes de las campañas son correctas, pero tienen que ser periodos cortos. Oye, ¿y la franja electoral termina? También, el jueves antes de la elección. Ya, o sea... No hay campaña, digamos, el sábado tampoco. Oye, André, una pregunta que se hace a la gente. ¿Cuánto le ha costado a Chile todo el proceso contribuyente al CERVEL? Mira, son variables las elecciones. ¿Ya? La elección tiene sus costos porque depende de la cantidad de votos, el clícito, cantidad, hay más votos, menos votos, etcétera. Pero, no, es caro. Más o menos en promedio puede subir y bajar una elección cuesta unos 30.000 millones de pesos. Ya, yo escuché una cifra, no sé, corrígeme usted. ¿70 millones de dólares todo el proceso? Mira, es que no me pillas de memoria que te diga una cosa como esa. Pero, como te digo, cada elección tiene distintas. Quizás hagan las preguntas por transparencia, se las podemos contar. Ya, pero 30.000 millones promedio. Está lo que hace el CERVEL y están los pagos a los vocales. Los pagos a los vocales es un extra que paga directamente la tasa de envía. No se paga con presupuesto. Claro, y está el despliegue militar, todo eso asociado, que son otras reparticiones. Claro, obviamente. No, digo que si... La principalidad es que tienen que colocar las cámaras secretas y las unas también en sus gastos. Sí, estoy pensando en que si esto se rechaza, van a ser dos procesos, plata perdida, mucha vuelta. Bueno, pero mira, la democracia también tiene sus costos. Sí, de dos maneras. No hay otra cosa de que la gente opine, digamos, y elija a sus autoridades que procedan a tratar de estos procesos. Sí, pues la democracia es lo más precioso, invertir en salud para un ser humano. Ya, don Andrés, un millón de gracias por esta conversación. Muy completo todo. Bien, pues sí, que un saludo a todos que no nos escuchan. Muchas gracias. Hasta luego, que esté bien.